Vivo en una isla Pero sin más, pero sin más Todo este dinero que yo tengo es pa' ti Todo está mentira, mira mami Yo sé que tú no me quieres, no Que tú no me quieres Todo este silencio que tengo es pa' ti Todo está mentira, mira mami Yo sé que tú no me quieres, no Que tú no me quieres Levanta tu arte Levanta mi arte Hazme llorar Levanta tu arte Levanta mi arte Hazme llorar Vivo en una isla Vivo en una isla Pero sin más Pero sin más Vivo en una isla Vivo en una isla Pero sin más Caminar Caminar Es la moneda que te voy a pagar Por ese amor que solo firma mi buena y linda Solo tú me sabes dar Y una isla Ayudo a la isla Why? Porque no me quieres ¿Por qué no me quieres Llevan? ¿Por qué no puedes Levanta tu arte? Levanta tu arte Hazme llorar Me levanta tu al Levanta mi al Hazme llorar Me levanta tu al Levanta mi al